Música Ahí viene wea, viene atrás de mi Atrás de mi levántame, está lejos Espérame, aquí está wey Ya derrotí los chiles Ya muerto, ya muerto, muerto, muerto Ya, 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 ya Mi arma, se la llevó este wey A la verga Ven, 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 ven Puta wey Pincho atraído wey, nunca acabo contigo No sé cuántos equipos eran wey, la verga wey Noticias de los chiles Depues deовать Sonido Sonido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A los putazos del estadio. Gracias. 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 ¿A donde una? Por la casa, por la casa, por la casa Ah, voy a traer algo No mames, se pasa de verga Están aposando el río ahí, a la izquierda La montaña Pues sí, vamos por el carro, vamos por el carro A la verga, wey No mames, ¿se mamaste? Vente, wey Ya sé, wey Si me tumbas, te pasa de verga Ah, no mames, wey No, me lo sé, es mamón No, se mamaron más ellos, eh, se mamaron más ellos ¿Qué es? Oh, ya, se mamaron de la tienda No, wey, ahí hay gente, wey, mames No, hay gente, wey Aquí no hay gente, wey Maneja ¿Dónde vas? A la derecha, aquí no me van a coger ¡Cállate! ¡Ponto amarillo! ¡Ponto amarillo! ¡Cállate! ¡Cállate! Tengo 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 Agarro la bandera que estaba ahí, ¿verdad? Te mato ese ¡Ay, güey! ¡Está al otro lado! ¡Ay, no mames! ¿Por qué? ¡A ti! Yo lo maté, güey Ah, me le hice un balazo, güey La neta, sí Ah, pero me lo vieron a mí No, me lo olvidaron a mí No, me lo olvidaron a mí Sí, güey Espérense No ¿Qué completamos, güey? ¿Una caja de munis? ¿De placas o qué? Ah, no Ni eso Por uno va a ver, hombre Dame el dinero, dame, tú Esa aquí, ya Esa aquí Empeña la moto esa, güey No tengo los papeles, pendejo, los ocupo ¡Ay, no mames! ¿No los trajiste? No, pues no es mía Puta, güey, pues estamos en una zona, güey, pero el pedo es que aquí está, pinche altibajo, subir y bajar, güey Los de arriba siempre nos van a chingar ¿Traes balas tú, pupillo? No Ah, esperan, déjame, también tengo una caca de balas, güey Voy a tirar las balas que traigo, güey Lo voy a agarrar Me tienen más balas Yo traigo otro de placas Digo otro de balas Digo otro de balas Pues es que no sé si En el cacao Si es así Si es el contra de no ser caro Es un parámetro es un parámetro Tienes que volviar Escucha No se va a hacer el fuego No se ve a ver... ¿Es un parámetro No? Algo No se va a hacer el fuego ¿Eh? No se va a hacer el fuego No se va a hacer el fuego ¿Eh? ¿No? Se ve anaranjado, pero no se ve que dice el alumbrero Y si nos vamos para acá, güey Pero aquí estamos aquí dos, güey Si, si, si Y si vienen a la tila, aquí lo podemos ver tantito Aparte aquí tú vas a vivir, ahí lo volvemos Con qué dinero, pendejo Con el que vamos a quitarle a la gente que va a venir a la tienda Si la gente es bien hábil, luego luego va a reventar Va a revivir a alguien luego No durante mi turno Si no llegan, reviven a dos y se van en la moto Que bonita arma traes, güey Gracias ¿Te gusta? Tú no, pieta No, tú no Se usan disparos de acá atrás Pero, quién sabe que tan mejor se estén, güey A ver, aquí, aquí, por favor, aquí A la verga Obvio Escuchen allá por, por allá por la casa amarilla donde estábamos ahorita, ¿no? Por allá arriba Y luego por allá, ajá Cuando también puede venir mucha gente de aquí abajo De venir de base militar Acá arriba, güey, también ¡Jolặ la madre, güey! ¿De dónde, güey? ¿De dónde? De arriba, güey De abajo, güey Mi placa traigo, güey Po chingada madre Tampoco traigo placas we Hay gente aqui eh Ve este tipo de abajo yo digo que fue de arriba no? Me voy a esconder en el baño we No esta bueno también por entrando A chero no se poñeron de me dispararon we Tengo que poner una placa más Me traigo una Pero pues Aguántale Al último Te voy a disparar otra vez ¿Ves? ¿Ves? ¿Se vieron de enfrente o de enfrente? ¿No manches qué pido? ¿De dónde güey? Enfrente o de enfrente ¿Y cómo puedo aquí? Siempre están ahí Repite la historia otra vez Pero esa es mi placa güey Y vuelve a tenerlo arrepentido Me mataron güey a veces a mí ¡Hijo de su...! ¡Hijo de su...! Les dije, vamos a ir a ver Pero no van a coger La que vamos a meter Y ya la que vamos a meternos ¿Ves? La que vamos a meter La que vamos a ir a arriba Vamos, vamos, vamos Está yendo, vamos, vamos ¿Qué les digo güey? Yo sé yo voy a enfrente ¿Tengo un uva? ¿Tieres una vez o no? Repite la historia o no? Seguimos a la gente atrás Tenemos gente atrás Realmente no hay por ahí Mira que hay una de estas Conoce las armas Podemos subir por ahí Podemos ir a cerrarle si quieren de una vez Pues dale un sosa La gente está arriba Uno por aquí arriba Se fue por mis hermanos Está muy tan cabrón Si Viene gente de la casa Donde estábamos nosotros Por allá se fue Dejalo Nosotros hacemos el tour y todo el pedo Que no nos vean Que no nos vean Vienen del carro A lo mejor vienen aquí A lo mejor vienen aquí A lo mejor vienen aquí Acá hay una caja Acá hay gente ¿Qué están haciendo allá? Vente estúpido Ya chingamos Vienen de acá Vienen de acá Hay gente de arriba Gente de arriba Sevan los 3 de aviso Si duelo Ya se van los 3 de aviso Si güey Ya me vieron güey Aquí hay gente Están peloteando acá de este lado No, no, espérate, espérate Se está pelando con los otros tres ahí adentro Se está pelando con dos ahí adentro Levantame, güey De donde, de donde, de donde Hay una gente aquí, hay una gente aquí Aquí, aquí, la de la de esta Se mueve El tiro por este pasillito, güey No, no, no creo que quepa Cuatro, la izquierda traigo Acá Tirado uno, güey Aquí hay uno abajo, aquí hay uno abajo Hay dos aquí abajo, güey Aquí van a subir Estamos en zona, güey Sí, aquí van a subir dos Están abajo, está abajo, güey Trate de... Trate de no ver si los asomen, güey Ay no mames, güey De por acá, güey Ahí está, ahí está Ahí viene, ahí viene, ahí viene Aquí, aquí, aquí 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 están dos, aquí están dos, aquí están dos Aquí están dos, aquí están dos Agafé una, agafé una Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme Te tengo el hijo, te tengo el hijo Ya, muerto, 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 muerto El otro está allá de enfrente Quedan dos, quedan dos, están allá de enfrente Allá donde le dije, güey Por aquí, güey Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, aquí está, aquí está Te rompí los chalecos, güey Queda uno, queda uno, queda uno, queda uno Aquí está al lado de este, güey Lo va a destronar Ya está muerto Falta uno, está ahí abajo No, 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 aquí está abajo Buena Mátalo, buenísima Estaría 150 ya No, no No, no 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 Por que? Cuantos que me vinte eh? Como diez? Al chile que si No man, todos cinco A la verga wey